Si estudias Ingeniería de Control, Instrumentación, Automatización, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica o Mecatrónica o Ingenierías afines al área de control, este canal es para ti. Bienvenidos al canal de Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en este canal encontrarás información de interés que te puede ayudar en tu carrera. En el canal desarrollaremos proyectos sobre teoría de control, instrumentación, automatización. También veremos cómo analizar por ejemplo sistemas químicos, sistemas electrónicos, mecatrónicos. Haremos proyectos de electrónica. Aprenderás a programar diferentes tipos de microcontroladores y también tendremos clases de programación en diferentes lenguajes. Este canal ha sido hecho con el objetivo de poderte ayudar. El canal está asociado con su página web en internet que es controlautomaticoeducacion.com. Aquí en el canal encontrarás el menú de inicio y encontrarás todos los cursos que se están ofreciendo en la página web. Por ejemplo, el curso de microcontroladores, de control predictivo y así va. Aquí simplemente dando clic en este menú puedes acceder a los cursos gratuitos, pero también bajando en la página, aquí encontrarás el glosario de todos los cursos disponibles en la página web, totalmente gratuitos. Vamos a suponer que estás interesado en el curso de control predictivo. Solo le damos clic en el curso de control predictivo y nos va a llevar a la página del curso. Aquí hay una información detallada de todo el curso. Bajamos y podemos ver todas las aulas ofrecidas en este curso. Vamos a suponer que estás interesado en control gpc. Damos clic en control gpc y está toda la aula completa. Esta aula tiene su video en youtube explicando perfectamente y en detalle cada uno de los puntos que estamos viendo. Algo importante en este proyecto que les estoy ofreciendo es que al final de la página puedes tener acceso a todos los códigos que estamos haciendo y los puedes descargar y aplicar en tu propia computadora. Otra característica importante es si estamos aquí dentro del canal de youtube, lo primero que debemos hacer es darle clic a el botón de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí mismo en el canal de youtube puedes ver todos los videos que se han publicado hasta el momento y algo muy importante es ver la lista de videos. En la lista de videos o lista de reproducción podrás ver ordenado todos los cursos que hemos hecho hasta la fecha en control automático educación y está todo especificado para que simplemente tú veas la lista que te interesa. También tenemos nuestra página de facebook que es simplemente facebook.com barra control automático educación. Aquí lo primero que debes hacer es darle me gusta a la página. En la página de facebook publicaré temas de interés sobre todo tipo de ingeniería. Veremos avances del canal y también avances de la página. Por eso es importante que sigas la página de fans para que estés siempre enterado. Espero de corazón que la información que aquí comparto contigo te sea de mucha utilidad. Nos vemos pronto. ¡Gracias!